¡Hola, hola! ¡Hola, hola! Soy Padre Adam saludando a cada uno de ustedes con mucho, mucho amor siempre. Estoy hablando yo con una mujer en un asilo de ancianos y es la parte del asilo donde todos tienen la demencia o el Alzheimer. Y no sé si ella sabe quién soy de la última visita. Entonces le pregunto a ella, ¡¿Y tú sabes quién soy yo?! Y ella me dice, no, pero si les preguntas allá en el escritorio de las recepcionistas, las recepcionistas te pueden decir quién eres. Ve y pregunta a la recepcionista. Esa te puede decir quién eres. ¿Y tú sabes quién eres tú? ¿Y tú sabes quién eres? Que eres un hijo, hija, un hijo e hija amado, amada de Dios. Que Dios te amare mucho. Y yo sé eso porque yo te amo bastante, bien mucho, requete mucho, te amo mucho. Eres amado, eres querido. Y yo sé eso porque yo te amo. Y cuando yo, un sacerdote de Dios, dice a ti que te amo, es Dios mismo que está llegando a través de mí porque yo soy una puente entre Dios y entre tú, entre Dios y entre ti, para decirte lo mucho que eres amado, apapachado, acompañado. No estás solo. Dios está contigo. Y yo sé eso porque yo estoy contigo. No estás caminando solo. Cuando yo estaba súper deprimido, lo que ocupaba escuchar de las personas era, no estás solo. Pasa lo que pasa. Yo voy a estar contigo. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Pasa lo que pasa. Dios nos va acompañando. Nunca caminas solo en esta vida. Dios siempre camina contigo. Aunque ahí estás en el baño surando ahorita, Dios está contigo. Que te vaya bien. Que todo te salga bien, te deseo. Dios está contigo hasta en la taza del baño. Hasta en el inodoro. Que todo te salga bien. Te amo mucho. No estás solo. No estás pasando lo que estás pasando solito. Yo estoy orando por ti y yo sé que tú estás orando por mí. Y te estoy bendiciendo. Besitos.